Es la una y veinte minutos de la tarde, hay más noticias, siguen los asaltos a supermercados en Bogotá, varios atracadores fuertemente armados se llevaron cerca de dos millones de pesos, esta semana ya son tres los locales asaltados. Observen a este hombre, con una pistola ingresa al supermercado, ubicado en el sector de San Cristóbal, sur de Bogotá, todo queda grabado por la cámara de seguridad. Mientras intimida a niños y mujeres que a esa hora hacían compras, su cómplice también amenaza de muerte a la mujer que está en la caja registradora y la obliga a sacar casi dos millones de pesos. En la huida, uno de los delincuentes es alcanzado por uno de los administradores y se produce un forcejeo, pero finalmente el ladrón escapa y llega hasta donde un taxi que según los testigos lo estaba esperando para huir del sitio. Una de las víctimas explicó que esta es la segunda vez que los atracan en menos de un año, también resaltó que durante el atraco llamaron a la policía del cuadrante, pero los uniformados llegaron tarde. La policía a través de un vocero pidió a los afectados denunciar el asalto en la estación más cercana, asegurando que a pesar de tener videos y pruebas, sin esa denuncia es imposible iniciar una investigación. Este es el tercer hurto a supermercados que Noticias Caracol ha denunciado en lo corrido de esta semana. En el primer asalto ocurrido en Soacha, el administrador resultó muerto. Una polémica se desató hoy a raíz de avisos de prensa publicados por varias empresas en los que les dan una especie de ultimátum a sus usuarios para que escriban cartas expresando su deseo de que dichas entidades protejan la información personal de sus clientes. Expertos aseguran que esa obligación de las empresas, dar por sentada esa carta o esa obligación. En avisos como este publicados en diarios de circulación nacional, diferentes empresas le ponen un ultimátum de 30 días a sus clientes para que definan si autorizan o no la utilización de la información que sobre ellos poseen. Para el superintendente de industria y comercio, las empresas no incurren en ninguna irregularidad. Si la interacción normalmente se hace por teléfono, la solicitud de autorización se tendrá que pedir por teléfono. Si se usa tradicionalmente o normalmente el correo electrónico, pues tendrán que hacerlo enviando un correo electrónico. Sin embargo, el senador Luis Fernando Velasco, autor de la ley de AVEAS Data, afirmó categóricamente que las empresas están violando un derecho fundamental de los ciudadanos. Yo no tengo por qué mandar la carta y las empresas no tienen por qué utilizar la información que sobre mí reposa en una base de datos sin que yo se los autorice expresamente. En este caso no hay autorizaciones tácitas. Aquí lo que están buscando es una autorización tácita. Si usted no dice que no, pues yo le utilizo su información. Eso es ilegal. Señaló que la información solo puede ser usada para los fines que fue requerida y no para lo que ellos quieran. Asimismo, instó al superintendente delegado de AVEAS Data para que emita una circular explicando que la actuación de las empresas en este caso es ilegal. Resultados, urna virtual. ¿Está de acuerdo con que se restrinja el horario de la venta de licor? Sí, 80.29%. No, 19.71%. Total votos, 7.458. Una 36 en Barranquilla, un voraz incendio acabó con una bodega de reciclaje en el suroccidente de la ciudad y causó millonarias pérdidas. Vamos en vivo con Argemiro Pione. Argemiro, buenas tardes. ¿Ya se conocen las causas que originaron esta emergencia? Juan Diego, buena tarde. También fueron incinerados dos vehículos, un camión y una grúa que se encontraban aquí guardados. Las paredes, varias paredes también se derrumbaron. Toda la cubierta de la bodega, el techo se vino al suelo. Afortunadamente no hubo heridos, pero las pérdidas son millonarias y en estos momentos la empresa encargada de la bodega trata de establecer todas las pérdidas materiales. En otras noticias, a partir de hoy a las 11 de la noche comienza el toque de queda la llamada hora calabaza aquí en la ciudad de Barranquilla. Desde esa hora no podrá haber ningún menor de 18 años ni en calles, ni en andenes, ni en parques y mucho menos en establecimientos públicos. Han dicho las autoridades que el menor que se ha encontrado entre las 11 de la noche y 5 de la mañana en la calle será trasladado a una comisaría móvil. Y allí ubicarán a sus padres quienes tendrán que firmar un acta para comprometerse a no dejar salir a los menores más después de 11 de la noche a las calles de Barranquilla. Ya dicen las autoridades que esto lo hacen para proteger a los jóvenes de la ciudad. Y debido a que en los últimos meses todos los actos violentos que se presentaban aquí en la capital del Atlántico había vinculados menores de 18 años. En la capital del Atlántico, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Y sigue dando de qué hablar el enfrentamiento protagonizado en las últimas horas por el fiscal general Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez. Miren ustedes el cara a cara. El primer round del fiscal y del procurador fue por el sistema penal acusatorio. A mí me parece que casi todas las funciones que cumple actualmente, teóricamente, la Procuraduría General en el proceso penal, las cumple el juez de control de garantías. Yo le quiero recordar algo, doctor Eduardo. Usted no vive en Estados Unidos. Usted vive en Colombia. El fiscal Montealegre contraatacó y dijo que nada de lo que se propone cambiar en la justicia se ha hecho a sus espaldas. De que usted considera que de pronto eso fue a mis espaldas. Y usted dice que en la Procuraduría General de la Nación han hecho cosas a sus espaldas. Espero, señor procurador, que esas cosas no se hayan hecho con vaselina. El procurador Ordóñez cambió el escenario y le pidió al fiscal que respete sus decisiones y sus convicciones frente a temas como la unión de parejas del mismo sexo. A propósito, no me dejo amenazar. A usted le corresponde una cosa y a mí otra. Y en esa distribución y distinción funcional, ni usted me pisa las mangueras ni yo se las piso a usted. Al final del conversatorio quedó claro que las diferencias entre el fiscal y el procurador no son solamente por el proceso de paz. Carlos Eduardo Barragan Rosso, Noticias Caracol. Esto es lo último de Noticias Caracol. A las 2.09 minutos de la tarde comenzamos un recorrido con lo último en vivo por los sitios donde hay Noticias Caracol en desarrollo. Nos vamos para la Fiscalía General de la Nación con Julián Ríos. ¿Qué es lo último, Julián? Buenas tardes, pues son operaciones de extinción de dominio que la Fiscalía intenta recuperar 66.800 millones de pesos. Se ha iniciado operación de extinción de dominio contra personas vinculadas al escándalo de la DIAN. Se ha iniciado operación de extinción de dominio contra un hombre denominado el Patreón de los Caballos en el Valle del Cauca que está en la mira de las autoridades y se ha iniciado extinción de dominio contra miembros de la organización Los Urabeños. El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, dijo que no solo estas personas son objeto de extinción de dominio sino que cualquier ciudadano colombiano puede estar en la mira de las autoridades. Extinción de dominio se puede iniciar contra cualquier persona que no pueda justificar los bienes y el monto de sus bienes y la legalidad de sus bienes. Esto es una cuenta matemática. Hay que mirar usted cuánto ha ganado en virtud de su actividad profesional o su actividad familiar legal y mirar usted qué tiene. Si las cuentas cuadran, pues esos bienes son obtenidos legalmente. Si usted no puede justificar esos bienes, sobre ellos es procedente desde la ley de extinción de dominio pero también desde la Constitución una acción de extinción de dominio. La Fiscalía y la Policía también capturaron a cerca de 25 personas presuntamente miembros de la banda de los rastrojos y a esta hora son judicializados en el Complejo Judicial de Paloquemao. Desde el búnker de la Fiscalía, Julián Río, Noticias Caracol. Julián, gracias. En Tibú Norte de Santander se agravan las protestas que ya cumplen 47 días. Diego Velosa, ¿qué ocurre? Buenas tardes, Vanessa. Le contamos que sin transporte, sin salud, educación y peor aún, sin comida, es el panorama que viven hoy los habitantes del municipio de Tibú. Por eso y por segunda ocasión, miles de ellos salieron a las calles a protestar y a exigirle al gobierno y a los marchantes de la zona del Catatumbo el respeto por sus derechos. Veamos la nota. Cansados y desesperados por los bloqueos viales, así aseguran están cerca de 5.000 habitantes de Tibú que hoy decidieron marchar por las calles. Estamos como cuando usted está con un enfermo en el hospital y no lo atienden, usted revienta el vidrio de la recepción para tener atención. Así todo el mundo se preocupa. Vehículos encadenados, pancartas que hablan del inconformismo de la gente y hasta las ambulancias que hicieron parte de la caravana son el reflejo de la difícil situación que padecen los habitantes de Tibú. Tibú está en una situación caótica. Las cuotas de los bancos no esperan. La gente está sin trabajo. Estamos en una situación de extrema miseria. Estamos bloqueados. Yo creo que ya es justo, señor presidente, que se haga presente. En total son 19.000 personas que hoy reclaman sus derechos a la movilidad y a la convivencia pacífica, sin olvidar tampoco que los manifestantes también reclaman al Estado que no se olvide de la región del Catatumbo. De otra parte, los voceros de las marchas campesinas están a la espera de una respuesta del presidente Juan Manuel Santo a una propuesta que ellos entregaron el día anterior, esperando que se solucione definitivamente esta problemática. Y finalmente debemos decir que es posible que la comisión séptima del Senado de la República esté el próximo 5 de agosto sesionando en esta región del país. Es todo por el momento desde Tibú, el norte de Santander, con Diego Velosa, Noticias Caracol. Muchas gracias, Diego. Y un pacto para proteger los cerros orientales de Bogotá acaba de firmarse entre el distrito, la CAR y los ciudadanos. Por eso nos vamos en vivo con Yarit Muñoz. ¿De qué se trata este pacto, Yarit? Buenas tardes, Juan Diego. Se trata de siete organizaciones de comunidades que viven a lo largo de todos los cerros orientales que se han comprometido con el distrito y con las autoridades ambientales a convertirse en una especie de vigilantes de esas zonas para no permitir que se siga haciendo desarrollo urbano en ese sector. El director de la CAR, Alfred Ballesteros, y lo que se quiere evitar con este pacto. Queremos evitar que la presión urbana siga generando construcciones nuevas y queremos que ese borde que tiene hoy la zona de reserva se mantenga y que cualquier conducta que ocurra allí, que atente contra los recursos naturales y el medio ambiente, sea informada de manera inmediata por las comunidades, que las comunidades sean nuestras aliadas en esa gestión ambiental en el territorio para que esta zona tan importante en lo ecológico y en lo ambiental en realidad se conserve. A cambio, el distrito le ofrece a estas 130 mil familias un acceso a todos los servicios. Ha dicho el alcalde que no se quiere que un metro más de lo que ya existe se urbanice en esta zona de Bogotá. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias Caracol. Tu bolsillo es una presentación del programa de educación financiera de AsoBancaria. Envíe sus preguntas sobre educación financiera a educacionfinanciera.com Esta pregunta vale la pena que se la haga a esta hora. ¿Usted ahorra para comprar lo que quiere o por el contrario se endeuda para financiar sus gustos? Pues hablamos con un experto que nos dio algunas recomendaciones al respecto. Comprar todo lo que queremos es un ideal, pero hacerlo de manera descontrolada y sin planeación se puede convertir en un problema para nuestras finanzas si no pensamos en ahorrar para esos objetivos. Leonardo Mila, gerente de Estrategias de Porvenir, resalta la importancia de ahorrar con plazos fijos para lograr lo que deseamos y a la vez tener un control de las finanzas. Permite ordenar financieramente el gasto de la familia, permite acceder en el mediano plazo a bienes que van a reportar más felicidad o incluso a bienes que van a generar más ahorro en la familia. ¿Pero qué tanto utilizan las personas el ahorro programado? Para cualquier evento que suceda, en cualquier circunstancia. Yo no, mi esposo tiene todo eso, yo la verdad me la gasto toda. Mila resalta que es fundamental tener disciplina con el manejo de nuestro dinero, evitando hacer gastos innecesarios, pues el ahorro es un respaldo para nuestro futuro. Considerar el ahorro como el primer pago que debe hacerse cada vez que uno tiene un ingreso. Lo más importante es que establezca objetivos claros sobre lo que desea e inicie un proceso de ahorro que en el mediano plazo y con paciencia se materializará en resultados y no en deudas. Si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más, escriba a educaciónfinanciera.com. Gracias. Un soldado murió y cuatro más resultaron heridos al caer en un campo minado en zona rural de Tumaco. Según las autoridades, los soldados estaban patrullando en la vereda El Playón cuando un artefacto explosivo fue detonado. De inmediato los militares fueron trasladados hasta el hospital San Andrés de Tumaco donde se recuperan de sus heridas. Un soldado perdió la vida durante el recorrido. En la zona operan las FARC y aún no se conoce de personas capturadas. En Mocoa, Putumayo, dos menores de edad y su progenitora murieron atrapados bajo toneladas de tierra y los escombros de su propia casa por una luz causada por el fuerte invierno. El deslizamiento se presentó hacia la una de la madrugada cuando dormían los habitantes del barrio Libertador situado en el suroccidente de Mocoa. La policía y organismos de socorro acudieron al lugar de la tragedia y encontraron que una familia completa desapareció en medio del barro. La cosa más crítica que le pasa a uno, que por lo menos que la casa no importaba. Tenemos en este momento la situación de tres víctimas que son la señora Luz Nora Rosero de 39 años, dos menores, Hugo Daniel de 5 y Andrés David de 9 años, quienes aún todavía permanecen bajo los escombros. El gobierno de Mocoa que coordina la búsqueda de los tres cuerpos hizo un balance de los daños en las viviendas afectadas por el derrumbe. Han habido las grandes inundaciones, nuestros campesinos han perdido sus cultivos, las tierras, las viviendas. Esperamos pues la solidaridad por parte del gobierno nacional de la unidad de riesgo para que de la manera más pronta y oportuna tengamos la asistencia de ellos. Entre los municipios más afectados por la lluvia se encuentran Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Puerto Asís. El nuevo profesor Yarumu fue presentado hoy ante cientos de caficultores en el municipio de Chinchiná Caldas. 28 años cumple la figura del profesor Yarumu, un reconocido personaje de la caficultura colombiana. ¡Aplausos para él! Daniel Fernando Chica, oriundo de Río Sucio, es el nuevo profesor Yarumu. El comité de cafeteros del departamento lo seleccionó entre 42 extensionistas de la federación que se inscribieron de 19 departamentos de Colombia para dejar en alto el nombre de nuestra caficultura. Primero, en defensa de la institucionalidad cafetera. Segundo, salir a mostrarle al país entero que las familias cafeteras de Colombia son las mejores familias, son unas familias que están dedicadas de sol a sol a trabajar por la paz. Chica de 35 años es el tercer extensionista cafetero en personificar a Yarumu, después de Héctor Alarcón Correa, que lo fue por 10 años, y Carlos Armando Uribe, 17. El nuevo Yarumu ya sabe cuál es su responsabilidad. El amor que le tengo a mi trabajo, viendo que en ese trabajo nosotros podemos generar paz, desarrollo. El trabajo que usted llega y acompaña a los caficultores no solamente en la parte técnica, sino en todo lo que hacemos, en el tejido social. Muy buen educador, muy buen comunicador, mucha pasión por lo que hace, muy innovador. Allá arriba, en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito, y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable tumbó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. Con el nuevo profesor Yarumu, desde Chinchinacaldas, José Fernando Berrío, Noticias Caracol. Buena al profesor Yarumu, Juan. Sí, y anoche el presidente Santos anunció que no podría viajar a Cali por una bronquitis. ¿Qué tan grave puede ser una bronquitis? Preguntémoselo a la que sabe la doctora Fernanda. Hola, muy buenas tardes. Es muy sencillo, les voy a explicar. La bronquitis es la inflamación de los bronquios, que son estos conductos o estos tubitos que conectan la tráquea con los pulmones para permitir el paso del aire. Lo usual es que la bronquitis se presente después de una gripa o de un resfriado. Por eso, la mayoría en algún momento de la vida hemos tenido una bronquitis. Y más que grave, yo diría que es de cuidado para que no vaya a terminar en una neumonía. ¿Cuáles son los síntomas de la bronquitis? Fiebre, tos, puede haber también dificultad para respirar y dolor en el pecho. Esos son los síntomas característicos. La bronquitis dura pocos días, recuérdenlo siempre. El tratamiento es muy sencillo, no todos necesitan hospitalización porque la infección a tiempo se controla muy fácil. Lo que puede persistir es la tos. Entonces, hay que mantener unos cuidados básicos como evitar los cambios de temperatura para evitar las recaídas y los rezagos, así como lo llamó el presidente. Muy bien, y ahora cambiamos de tema para hablar de la luna y sus efectos en la salud. Porque durante mucho tiempo ha habido creencias sobre sus efectos en situaciones que van desde el estado de ánimo hasta la fertilidad. Pues la ciencia se ha dado a la tarea de averiguar qué tan ciertos son algunos de esos misterios. Muchos han sido derrumbados. Pero precisamente, investigadores en Suiza acaban de publicar un estudio en el cual encontraron qué podría influir en el sueño. Una romántica e inspiradora luna llena, al parecer, puede hacerle pasar una noche no tan agradable. Todo parece indicar que en la fase de luna llena, nuestro cerebro produce menos melatonina que en las otras fases de la luna. Por lo tanto, al tener menos melatonina, nuestra calidad y duración del sueño se puede disminuir. Eso fue lo que encontraron científicos en Suiza, quienes analizaron el sueño de 33 voluntarios durante la luna llena. Sin embargo, este no es el único efecto que se le achaca al satélite. En luna llena les duele la cabeza. Tengo acá un clavo y cuando hay luna llena, el dolor, o sea, yo sé que hay luna llena porque me duele el dedo. Sienten dolor en donde está puesto el material de osteosíntesis. Hay pacientes que asocian algunas crisis de epilepsia y algunas crisis de migraña nuevamente a las etapas de luna llena. No deja de ser, por el momento, una observación anecdótica. No existe una evidencia científica en torno a ello. Incluso se han relacionado trastornos del comportamiento con la luna llena, según explica el neurólogo Leonardo Palacios. Se consideró que en etapa de luna llena los sujetos que tenían enfermedades mentales se ponían más agresivos y más activos y se les empezó a denominar lunáticos. Esta palabra se sigue empleando de vez en cuando, pero definitivamente no hay ninguna asociación, absolutamente ninguna, entre enfermedades mentales y los ciclos de la luna. De acuerdo con el especialista, tampoco se ha comprobado que las fases de la luna influyan, por ejemplo, en la fertilidad o definan el género de un bebé. Ciencia versus creencias. Termina las noticias de salud. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, doctora. Y muy cerca, Bogotá, hay un centro en el que 200 ancianos de la capital reciben atención integral gracias al generoso apoyo de una familia. Esta es la gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia. En Caracol, Iván, Colombia, más cerca. En el norte de Bogotá, junto a la pradera del Cerro Oriental, se encuentra la Fundación Yemar, donde decenas de adultos de la tercera edad pasan sus días. Días más entretenidos y acompañados, gracias a este centro fundado hace 30 años por la familia Rivera. Hacemos mucho énfasis en el ocupo. Yemar es la fundación para estas personas de la tercera edad que se ocupen. 200 personas que encuentran el bienestar. Es muy cerca aquí en Bogotá. Después podemos transmitir en directo. Estamos debiendo la nota a nuestros televidentes, ¿no? Pero en otra oportunidad la podrán ver aquí en Noticias Caracol. Nosotros nos despedimos. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene el precio, es correcto. Esto es Noticias Caracol. Primero, Noticias. Buenas tardes. Gracias. Noticias Caracol.